¿Qué hay chicos y chicas metaleros y metaleras y gente en general? ¿Cómo estáis? A mí me pilláis un poquito resfriado porque bueno, el verano ya se ha terminado, ha llegado el otoño y nos ha pillado de sopetón. Pero que eso no nos quite los ánimos. ¡Vamos a darle! En el vlog de la semana pasada os contaba un poquito así por encima la manera que tiene cada músico de hacer las cosas, o lo que también se puede decir la personalidad de cada uno de ellos. Pero en el de esta semana os voy a hablar de algunos trucos o algunos tips genéricos que podemos utilizar todos los músicos para empezar a adentrarnos en todo eso que es la expresividad. Y con expresividad, para aquellos que sois más tipos duros y os da vergüenza soltar la lagrimilla, estamos hablando de transmitir vuestros sentimientos a vuestro instrumento. En concreto yo os voy a hablar de la batería que es así con el que menos torpe me siento. Como curiosidad empezaremos las enseñanzas de hoy con una anécdota. ¿Alguien sabe de dónde viene la música electrónica? La música electrónica se inventó con el fin de mantener al público o a los usuarios de un garito o de un local nocturno activos hasta altas horas de la madrugada. ¿Y esto cómo se conseguía? Pues muy sencillo. La música electrónica, el patrón más básico que tiene, es un pulso, un grave, un bombo, machacando a un determinado ritmo. Ese ritmo, ¿vale? Son alrededor de 125 bpm, 127 bpm, que son beats por minuto o golpes por minuto. Eso es aproximadamente el pulso que sigue nuestro corazón en un estado de actividad más o menos parcial en el que ni estás tranquilo ni estás muy nervioso. Por lo tanto, tienes mucha resistencia y puedes aguantar mucho tiempo moviéndote a ese ritmo. Así que el que inventó la música electrónica hizo un símil entre el bombo de ese estilo de música y los latidos de nuestro corazón, o lo que es lo mismo, nuestro propio pulso. Así que aprovechando esto, vamos a empezar por el bombo de nuestro set de batería y os explico un poquito algunos trucos y algunos recursos que podéis utilizar o que podéis analizar cuando escuchéis alguna canción. El bombo, que es este elemento que tengo yo aquí, ¿vale? Es un sonido bastante grave, tiene una pegada, tiene muchísimo cuerpo. Este golpe tan grave, digamos que es el que hablábamos antes, que se asimilaba al pulso de nuestro corazón. Uno de los ritmos más sencillos que se puede seguir con un bombo y que todos los músicos hemos hecho alguna vez en un concierto, en una canción que hemos hecho, es marcar un pulso determinado. Uy, me llaman. Sí, la Sunridge. No, la Sunridge. No, no te preocupes, la Sunridge. Tú ya has tenido tu momento de gloria. No, no, en absoluto la Sunridge. Venga, la Sunridge. Y aquí es donde llegamos al tema del doble bombo en el heavy metal, que fue uno de los comentarios y uno de los temas que más me han gustado y que estoy encantado de tratar aquí. El doble bombo en heavy metal, la principal causalidad que tiene es ofrecer potencia, ofrecer vertiginosidad, ofrecer velocidad. Pero fuera de todo eso también nos tiene que transmitir una determinada sensación. A cada persona le transmite una. A mí personalmente, el doble bombo me ofrece una sensación de relleno, una sensación de tener un colchón ahí apoyando continuamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de golpes sonando simultáneamente, normalmente a toda caña y siguiendo una linealidad muy determinada. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, de varios tipos de doble bombo que tenemos. Uno de los tipos de doble bombo que tenemos, que es el más común, es llenarlo todo absolutamente de bombos de arriba a abajo, para que parezca que hay una multitud ahí. Es como escuchar una metralleta directamente. Otro tipo de doble bombo que tenemos es añadir recursos, matices, que no es llenarlo todo, sino ofrecer unos patrones rítmicos determinados que le dan también muchísima vertiginosidad, muchísimo cuerpo y también una sensación de virtuosismo que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Luego también el doble bombo se puede usar muy recursivamente para breaks, porque tú llegas en un momento y dices, vale, quiero hacer un break brutal, que suene lleno, que la batería lo llene todo, que no quede ni un hueco, que no quede ni un solo margen. Y coges y dices, venga, pues voy a meter doble bombo entre medias, durante... Puedes rellenar todo lo que quieras. Ejemplo uno. Y ejemplo dos. Y luego ya, aparte de todo eso, tenemos dobles bombos que son puro artificio, que son puro arte, es una manera de crear un colchón constante que esté ahí de base, que te recuerde que estás escuchando una canción brutal o una canción vertiginosa, ¿vale? Que eso ya se emplea en otros estilos, como pueda ser death metal, speed metal, thrash metal, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Y con esta explicación vamos a cerrar el tema de hoy, pero no sin antes presentaros a un compañero mío que se llama Ángel y tiene un proyecto que se llama Batería Solista, que es la caña. En este proyecto quiere intentarnos enseñar que la batería, aparte de ser un instrumento que tiene que ir acompañando a un bajo, a una guitarra, a un teclado, a una marimba, nos enseña que la batería puede ser un elemento solista, que puede ser un instrumento que puede tener su expresividad. Así que aquí os dejo un enlace para que os paséis por su página de Facebook y le echéis una visita. Y aquí os dejo un saludo suyo. Hola, buenas, soy Ángel y os presento mi proyecto Batería Solista. Un saludo para Rike y Metalovision. Un visionario, chicos, os lo digo yo. Y nada, con esto y una batería de bizcochos... Mmm, batería de bizcochos... Nos vemos el mes que viene, así que lo dicho, comentadme temas de los que queréis que hable, si os ha gustado, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal... Y nos vemos el mes que viene. Saludos. Gracias.